Hola, hola, buen día y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Insights, una serie en la que hablamos con expertos sobre temas de salud y bienestar. El día de hoy estoy muy agradecido con el invitado que nos acompaña, el doctor Manuel Hinojosa Rodríguez. El doctor Hinojosa es médico, doctorado en ciencias biomédicas y experto en neurodesarrollo. Es director del área de resonancia magnética de la unidad de investigación en neurodesarrollo de la UNAM en el campus Jurekia y además es director médico de neuroimagen médico, neuroimagen México perdón, y neurociencias pediátricas de México. Así que, pues Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Mauricio? No, al contrario, muchas gracias. Para mí es un placer, un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. A ti, oye Manuel, pues qué tal si nos empiezas platicando un poquito a grandes rasgos del trabajo que se realiza en la unidad de neurodesarrollo. Sí, mira, te platico. La unidad de investigación en neurodesarrollo es una unidad en donde se hacen evaluaciones de edades muy tempranas con el objetivo de hacer un diagnóstico temprano, detectar de forma temprana los pacientes que tienen altas probabilidades de desarrollar una secuela tanto motora como cognitiva del E4. Y obviamente, al lograr hacer una decisión oportuna, pues se inicia un tratamiento. Ese es el objetivo. Entre más temprano se inicie una intervención o una cuestión de aspectos terapéuticos, esto mejorará el pronóstico de todos los niños pequeños. Y esto se ha publicado en entrevistas internacionales como producto de la investigación que se ha desarrollado ahí en los últimos prácticamente 15 años en la comunidad, la cual es comandada y dirigida por la doctora Taria Harman, la cual es toda una institución en México en el que lo desarrolla. Bueno, la doctora Harman es una institución en México y en el mundo. En el mundo. Tienes toda la razón. Corrico. De hecho, en cuestiones de neurofisiología, es una autoridad en el mundo. Tienes toda la razón. Así es. Manuel, el trabajo y la unidad, como lo mencionas, pues es no solo, no es que solo tenga un gran impacto social, ¿no? Por lo que implica detectar de manera temprana alguno de estos daños potenciales, sino que además se ofrece tratamiento temprano para disminuir los... pues las posibles consecuencias que esto pueda tener. Y yo sé que... Sí, Mauricio. Perdón, yo sé que esto requiere de un equipo multidisciplinar, pero enorme. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. De hecho, me gustaría retomar lo que comentaste al inicio. Es una cuestión de detección de daño. Si bien los factores de riesgo son muy importantes, no es lo mismo decir factor de riesgo a daño establecido. El factor de riesgo, para la gente que nos vea y se escucha, que no está familiarizada con estos términos, que no están en la vida de la vecina. Un factor de riesgo es como vendarle los ojos a alguien y pedirle que atraviese una calle, con los coches, con todos los autos. Si te atropellan, si te atropellan, es daño. Claro. Si tú pasaste libre y no te pasó nada, fue solo eso. Un factor de riesgo. Bueno, es muy importante aclarar este punto, porque un factor de riesgo no necesariamente es daño establecido. Y eso hay que dejarlo muy, muy bien claro. Me encantó otro ejemplo y lo voy a empezar a usar. Perdón, te interrumpí. Sí, claro. Ahora, le puedes ir sumando factores de riesgo, ¿no? No es lo mismo pasar vendado a pasar vendado y con un pie saltando. Es decir, entre más factores de riesgo sumes, mayor es la probabilidad de que el paciente tenga un daño. Claro. Y no es lo mismo ese en el periférico que en la calle de la esquina. Y cada uno abona, aunque no sean definitorios. Exacto. Y también depende, ahorita que estamos hablando de eso, también depende del país donde vivas. Entre países más desarrollados es menor el riesgo. A lo mejor los factores de riesgo en un país desarrollado es como atravesar una calle poco transitada a las 3 de la mañana. Pero, en México quizás sería atravesar un periférico en hora pico, porque también tiene que ver la infraestructura y la formación médica al respecto. Entonces, también el riesgo en el nacer en cierto tipo de países aumenta la probabilidad de riesgo. Bueno, esa es la diferencia entre un riesgo y un daño. Ahora, cuando se tiene un daño cerebral, es muy importante la intervención temprana para disminuir en lo posible la expresión de las secuelas. Ojo, no por tratar al paciente va a desaparecer el daño, sino lo que estamos tratando de hacer es disminuir la expresión clínica de la lesión. No sé si me estoy explicando. A mí sí, pero tal vez haya que aclararlo un poquito para quien nos observa. Claro que sí. ¿Qué significa esto? El hecho de tratar a un paciente en las primeras semanas meses de vida no significa que esa lesión o ese infarto en el cerebro, por decir, vaya a desaparecer. Esa lesión ahí va a estar y va a estar el resto de la vida. Pero, apelando o apoyándonos en los fundamentos de neuroplasticidad, lo que tratamos de hacer con los pacientes al tratarlos de manera temprana es que se reorganice el cerebro y existan nuevas conexiones o se fortalezcan estas conexiones hereditadas por el daño para que el paciente pueda desarrollar las funciones que no es que haya perdido porque un bebé no perdió función del habla, por ejemplo, o una función motora, sino que estas funciones logren a buen término, a buen puerto, con base en otras formaciones cerebrales. Es decir, que el paciente pueda desarrollar medidas que compense en la lesión para que pueda tener estas funciones o lo más óptimo posible. Claro, considerando que al final el desarrollo psicosocial está directamente relacionado con el desarrollo neuronal, que a mí me digan lo que me digan, no se puede decir que es lo mismo. Pues obviamente si tú favoreces un hardware, por llamarle así, al desarrollo neuronal psicosocial mejor adaptado, pues va a haber mejor probabilidad de que el desarrollo psicosocial sea lo mejor posible, ¿no? Claro, y la verdad es que el neurodesarrollo es un término que se utiliza de manera, quizá muy antigua y lo escuchamos en todos lados, pero realmente el neurodesarrollo va de cero a 99 años, ¿no? Como decíamos por ahí. Realmente el neurodesarrollo o los cambios en el desarrollo son constantes, son dinámicos. Hablando expresamente en la etapa pediátrica o neonatal, bueno, estamos hablando de algunas habilidades esferas que por lo general cuando hablamos de neurodesarrollo nos referimos a la parte del desarrollo motor, la parte cognitiva, del lenguaje en las primeras semanas o meses de vida, pero también incluye el desarrollo de cuestiones sociales, ¿no? En cuestiones también de la química cerebral que va a desarrollar el comportamiento o va a determinar el comportamiento de una persona. Es muy importante en este sentido hacer énfasis, por ejemplo, en el motor, en cómo todo se interrelaciona. Si tú tienes una alteración motora en donde un bebé no puede tener movimiento, tiene alteraciones, por ejemplo, su cuello no lo puede controlar y no puede explorar su entorno, esto va a determinar obviamente una alteración potencial en el desarrollo cognitivo. Obviamente al determinar una comunicación con su entorno o disminuirla, pues termina impactando en otras esferas en otras áreas. Entonces, el neurodesarrollo son varias esferas que están interconectadas y son dinámicas. Es una manera de percibir o de describir el neurodesarrollo. Entenderlo y como definirlo un poquito más o encuadrarlo. Oye, Manuel, y hablando de los factores de riesgo que pueden o no derivar en un daño cerebral, ¿de qué manera se hace pues esta primera identificación de quién y cuántos factores de riesgo tiene? ¿Y en qué momento? Claro, los factores de riesgo incluso puedes considerarlos desde los antecedentes o la condición de salud de los papás, de los padres. Incluso que la mujer fume o haya tabaquismo en la madre, ya es un factor de riesgo por sí mismo incluso antes de que se de la concepción, si nos vamos a personas ya muy específicas. Pero realmente desde que el paciente está en la gestación hay factores de riesgo que pueden pervenir alteración. Por ser todavía un poquito más específicos, los principales factores de riesgo del daño cerebral perinatal, pues su nombre lo dice, ocurren durante la etapa perinatal. ¿Qué significa perinatal? Perinatal es un término que va desde la semana 20 de gestación hasta el día 28 de la vida extrauterina del daño cerebral. Es decir, al día 28 de haber nacido pequeño. Es un periodo muy importante en donde múltiples aspectos que puedan condicionar disminución en el flujo sanguíneo, disminución en la oxigenación cerebral, que nosotros en medicina le llamamos hipoxio. Este término se llama eventos hipoxicoistémicos, que son prácticamente los dos tercios de los riesgos. Prácticamente son los principales factores de riesgo. Casi aproximadamente un 60 o 70% de los factores de riesgo, pues producen o condicionan que podamos tener una lesión o una patología. En este sentido, estos factores pueden presentarse, repito, durante este periodo. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar nosotros de primera instancia, los factores de riesgo. Este bebé tuvo algún factor que pudiera ocasionar daño. Y entonces, la historia clínica a los padres, la historia clínica del bebé, nos van a indicar si este paciente es candidato o no. Si este paciente tiene múltiples factores de riesgo, y obviamente esos factores fueron intensos, es un paciente que denominamos paciente con riesgo neurológico, con altas probabilidades de tener un daño. Así es como hacemos un screening básico rápido, que selecciona el paciente que es candidato a evaluarlo de manera transdisciplinaria. Entonces, ya que seleccionaste el paciente de riesgo, en general hablamos de pacientes prematuros, menores de 72 semanas embarazo, o que pesen, por ejemplo, menos de un kilo y medio. Estoy hablando de manera muy gruesa. Ahí amerita una evaluación. Y la evaluación debe ser una evaluación por expertos, por especialistas, no solo en neurología o neurociencias, sino con mucha experiencia en la parte pediátrica, pero especialmente en la parte neonatal. Lo cual es todo un área de especialización, como tú bien lo sabes, la evaluación. Y pues amerita una evaluación clínica, una evaluación neurológica, explorar al paciente, evaluar reflejos. También amerita evaluaciones a través de imagen. Una herramienta muy útil es el ultrasonido transopanelar, que se realiza en los primeros días de vida. Y vamos escalando en la evaluación. Si el paciente presenta alteraciones o tenemos factores de riesgo que nos hacen sospechar, para que el paciente pueda tener alguna alteración que no detectamos por otros métodos, el estándar de oro. Es decir, la mejor técnica que haya a nivel mundial para ver el cerebro, para ver el tejido cerebral en la resurrección. Entonces, dependiendo de lo que queramos evaluar, es la herramienta que vamos a utilizar. Lo recomendable es utilizar métodos, no solo clínicos convencionales que dependan de la experiencia del examinador, sino utilizar métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos nos permiten cuantificar cosas y eso, obviamente, tú lo sabes exactamente, nos permite detectar alteraciones de leves a moderadas cosas o situaciones que antes hace 10 años en resonancia o en imagen de 10 no se detectaban. Estaban fuera del alcance. Y solo veíamos al niño que tenía una lesión tremenda, en donde pues realmente la intervención no hay mucho que hacer. Entonces, la medicina cuantitativa, en este caso específico, la resonancia magnética cuantitativa, ha abierto un abanico de posibilidades diagnósticas dentro del espectro del error mundial. Sí, y entonces, si hablamos de que se identifican riesgos perinatales, es decir, en el tiempo en torno al nacimiento, desde como tú bien nos definiste un poco antes y algunos días después, y vamos haciendo evaluaciones, pues poco a poco van llegando a la probabilidad de que ya exista un daño como consecuencia de esos riesgos. Muy bien. Quiero nada más aclarar que cuando Manuel se refiere a la parte clínica, es como esto que por experiencia tú concluyes con base en síntomas o con base en observaciones meramente, diferente a la parte cuantitativa que es utilizar técnicas que nos permitan cuantificar valores desde un análisis de sangre hasta una resonancia magnética, como dice Manuel, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, cuando me refiero a cuestiones de clínica convencional, me refiero a métodos que tienen años, siglos, donde veo el paciente, evalúo reflejos, y con base a mi experiencia hago una interpretación. Así es. Pero qué tal si esa experiencia está errónea, ¿no? Qué tal si siempre asumimos que cierto criterio que he evaluado es algo normal, pero realmente la evidencia ha demostrado que con el paso de las décadas, es que no era normal. Entonces, esta parte de evaluación clínica no solo puede ser un poco subjetiva, en algunos aspectos es anacrónica. Y la ciencia y la medicina se evolucionan como todo, también hay cuestiones que se quedan obsoletas, y me refiero a métodos innovadores y cuantitativos que te permiten detectar cosas tan sutiles que el ojo humano no los hubiera detectado. Así es. Y considerar que también hay cuestiones subclínicas, ¿no? Eso yo lo veo mucho en… Yo, a diferencia de Manuel, estudio el otro lado del espectro del neurodesarrollo, que es el envejecimiento, y cuestiones subclínicas que no se manifiestan, pero que ya hay algún tipo de cambio en la función cerebral, son muy comunes. Exacto. De hecho, lo cuantitativo es precisamente con este enfoque, ¿no? Claro. Detectar cosas lo antes posible, porque tenemos que recordar la historia natural de la enfermedad. Y en la historia natural de la enfermedad, toda patología empieza por aspectos subclínicos. Eso es algo fundamental. Entonces, el hecho de utilizar métodos cuantitativos, no solo es que detectemos cosas que alguien podría argumentar, bueno, es que ¿para qué? Si es su clínico y el paciente no lo manifiesta, etcétera. Exacto, pero lo va a manifestar. Con el paso del tiempo podemos tener alteraciones. Entonces, si nosotros consideramos la historia natural de la enfermedad, prácticamente todas las patologías tienen aspectos subclínicos. Y si nosotros desarrollamos y aplicamos métodos que nos ubiquen en esa etapa, vamos a poder hacer un diagnóstico más temprano. Y esto obviamente va a modificar el pronóstico neurológico de nuestros pacientes definitivamente. Claro, estamos hablando de intervenciones tempranas donde hay oportunidad. Hay cuestiones quizá genéticas y hay excepciones que confirman la regla. Pero bueno, el objetivo y el grueso es detectar la patología lo antes posible. Y eso nos lleva a otra pregunta. No sé si me estoy adelantando, Mauricio. ¿Qué tan temprano es temprano? Justo por ahí te quería preguntar, si entonces el objetivo es intervenir lo más temprano posible, pues no sé si haya un punto crítico a partir del cual ya no haya nada que hacer. O sea, ¿en qué momento se debe de detectar o idealmente para minimizar el posible impacto? Claro, depende de la patología, depende de la incertidumbre. No es que todas las patologías sean iguales, no es que podamos tratar todas las patologías de la misma manera. Entonces, dependiendo del grupo o espectro del daño, es decir, del tipo del daño, el tipo de enfermedad, determinaríamos cuál es el periodo crítico y el periodo temprano de esa patología. Por ejemplo, voy a citar un par de gentes para explicarme un poquito. Sí, sí, doctor. Cuando hablamos de... Gracias. Cuando hablamos de daño cerebral perinatal, bueno, obviamente si yo hago una resonancia fetal, es decir, Manuel dijo que la resonancia es la microtécnica y dijo que desde la semana 20, entonces yo voy a protocolizar a todos mis pacientes y les voy a hacer resonancia fetal en la semana 24 de gestión. No aplica. Si tú tuviste un daño o un factor de riesgo fundamental, determinante, al nacimiento, te nada sirve tu resonancia. Entonces, ¿no? Entonces, esto es muy importante. O si tú comentas, bueno, Manuel dice que el... No, Manuel, cualquier institución dice que el 90% de las hemorragias ocurren en las primeras 48 horas, entonces hay que hacer una resonancia o un ultrasonido o resonancia en las primeras 48 horas. Bueno, como screening, pues sí, reduce la posibilidad, pero no significa que tu paciente no pueda sangrar a los tres o cuatro días. Entonces, ahí es donde entra el criterio, donde utilizamos la tecnología, pero con criterio clínico. Entonces, ahí es donde los criterios tienen que ser aplicados dependiendo del caso específico, dependiendo de la patología, dependiendo de la historia natural de la enfermedad. Nosotros tenemos que buscar la patología con base a probabilidades. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Pero eso no significa que la patología no pueda ocurrir en algún momento. Entonces, los criterios y lineamientos, de manera general, hay que hacerlos para el grueso de la población con base a la probabilidad de que ocurra. Pero, como clínicos que vemos un caso en específico, tenemos que descartarlo o detectarlo conforme a la clínica del paciente. Entonces, la clínica, al fin y al cabo, es la que va a mandar. Claro. A ver, déjame ver si te sigo. Supongamos que a lo mejor, con base en las probabilidades, dices, bueno, quien haya presentado, las probabilidades generales, ¿no? Quien haya presentado cierto factor de riesgo como prematuridad, ¿no? Pues a lo mejor vale la pena hacerles una resonancia al mes. Estoy solo queriendo poner un ejemplo, ¿eh? No sé si así sea. Pero, entonces, ese mes no va a ser tan rígido, por ejemplo, como si al nacimiento tú ves que todo se desarrolló perfecto, el Apgar buenísimo, a que si yo veo que tuvo un Apgar bajísimo y, además, cuando evalúo reflejos está todo mal, ¿no? A lo mejor dices, no, pues aquí en tres días es cuando hay que hacerse, ¿no? O sea, tú te vas a ir guiando, según entiendo, por lo que poco a poco vas viendo según lo esperado. Claro, hay, yo entiendo muy bien que esta plática va dirigida al público en general, en donde ahorita no sería conveniente hablar de casos muy específicos, pero sí comentar a la población que hay lineamientos y hay guías internacionales en donde los médicos les damos, obviamente, un seguimiento, un apego. ¿Por qué? Porque es la evidencia que hay al respecto durante años de investigaciones y están publicadas, ¿no? Con base a estos lineamientos, los médicos tomamos decisiones, pero no significa que porque esté publicado a nivel internacional se siga en el Instituto de Medicina Pública, asistencial, ¿no? Por no mencionar ninguna institución como el IMSS o el Issste o Secretaría de Salud. Que esté publicado no significa que se siga, ¿no? Eso sí es muy importante ponerlo. Muchas veces se cree que se sigue porque está en los lineamientos internacionales. Y a veces no se sigue porque el hospital no tiene el equipo, no tiene la capacidad de respuesta, o no tiene personal con experiencia o capacitado para hacerlo. Esto es muy importante comentarlo. Porque la gente dice, es que lo dieron de alta del hospital y me dijeron que todo bien. Habría que preguntarnos si realmente todo está bien y con base a qué criterios. Esto es muy importante decirlo. Ahora, en el caso específico de un hemorragia, por ejemplo, intraventricular, que es muy común en los prematuros, pues las recomendaciones es que hagamos un ultrasonido en los primeros días y evaluamos si hay un hemorragia o no. ¿Por qué en las primeras 48 horas? Porque un porcentaje del 90 al 95% de las hemorragias en prematuros menores de 32 semanas ocurren durante este periodo. Entonces, ¿es recomendable hacer una evaluación por el que está asumido en esta etapa? Sí, claro, para la detección temprana. Pero eso no significa que un porcentaje muy pequeño no vaya a sangrar en días posteriores. Entonces, hay que estandarizar, según el hospital, según la población, un screening, por ejemplo, imaginológico o de patologías. Pero no es lo mismo para resonancia. Para resonancia no es de mucha utilidad hacer un ultrasonido, perdón, una resonancia en un estudio en las primeras 48 horas. Entonces, estos protocolos están de acuerdo a la utilidad, al riesgo costo-beneficio, y la resonancia queda como una opción posterior a ciertas baterías que son la primera opción. En medicina, en herramientas diagnósticas, tenemos lo que es lo mejor y lo que es la primera opción. En la cuestión de detección de daño cerebral, la primera opción intraspitalaria es el ultrasonido o el ultrasonido. Pero el estándar de oro es la resonancia. Entonces, estos criterios están conformes, repito, a investigaciones. Y en el caso del daño cerebral, se solicita la resonancia a la edad equivalente a término, o en los primeros dos o tres meses de vida. Ahí es donde realmente podemos tener una detección precisa del daño. Y como la primera resonancia cubre la mayoría del tipo de lesiones que ocurran en este periodo, pues podemos estar seguros de que no hay un daño moderado o severo. Podemos descartar eso, o severo. Pero se recomienda una resonancia al año debido. En esta resonancia podemos descartar lesiones de la edad moderna, que afectan principalmente a la sustancia blanca. Este tipo de patrón, digo, lo comento, para el público, si hay médicos, si están escuchando médicos, este tipo de patrón es muy poco conocido incluso en neuropediatría, en neurólogos neonatales incluso. Este tipo de patrón se llama leucomalacia periventricular noquística. Desafortunadamente, está subteagnosticada porque no se hacen resonancias. Cuando se llegan a hacer, no se da ese seguimiento. En conclusión, en cuestión imaginológica, ¿qué se recomienda hacer en prematuros o en pacientes con daño neurológico? Hacer un ultrasonido en las primeras semanas de vida, en los primeros días de vida. Hacer resonancia magnética en los primeros dos, tres meses de vida. Si el paciente ya está de edad, hay opciones, si el paciente ya está estábilo. Y al año. Son las recomendaciones internacionales. Te puedo pasar el link de esta información para que lo compartas. Perfecto. Buenísimo. Ya hablando de, pues bueno, desafortunadamente se detectó algún tipo de daño cerebral y a lo mejor para ponerlo en términos ya más específicos, ¿cuál es la consecuencia más común de estos factores de riesgo cuando llega a hacer daño cerebral? Yo creo que esa es una pregunta muy interesante que muchas líneas de investigación a nivel mundial apuntan para acá. El principal es la alteración o cuestiones cognitivas, que tú eres el experto en la materia. Cuestiones cognitivas, cuestiones, problemas de aprendizaje, cuestiones que pueden impactar en el desarrollo de uso intelectual, cuestiones que pueden afectar en mi vida, el desarrollo posterior con funciones ejecutivas. Son las principales secuelas que han descrito en estudios longitudinales con un seguimiento a largo plazo. Alteraciones cognitivas. Es lo más común. Pero inespecífico. O sea... Exacto. ¿Con qué hijo? Exacto. De hecho, esto es una cuestión que yo comento a título personal, y es importante comentar, pero lo que hemos platicado era anteriormente cuestiones de investigación. Esto es una cuestión a título personal. Yo estoy seguro que más adelante muchos trastornos de neurodesarrollo se van a correlacionar y se van a asociar con el daño cerebral del lebe moderado, por lo que no se debe asociar con las cuestiones. Pero bueno, una de las principales... Perdón, dije ojalá porque no se considera para nada. O sea, se llaman trastornos del neurodesarrollo, pero lo neuro no lo veo por ningún lado. Es correcto. Lo sé. Lo sé. Y por eso lo comento a título personal, porque sé lo que implica esta declaración. Y es una cuestión en la cual me han tocado pacientes, incluso de laboratorio que conoces perfectamente, en donde llegan pacientes con un diagnóstico y algún tratamiento y veo señales claras de alteraciones de la sustancia blanca que bien pudieran correlacionar con daño cerebral perinatal, que incluso son muy similares a los pacientes que nosotros tenemos en la unidad de neurodesarrollo con ocho años, diez años de edad, donde quedan marcas o, por decirlo de alguna manera, secuelas micro... unas secuelas estructurales que son leves, ¿no? Pero bueno, esta cuestión, repito, hay que profundizar y hay que tomarlo con la seriedad. Por eso puse este paréntesis. Y quisiera seguir el paréntesis nada más haciéndote una pregunta para clarificar. No sé si las personas sepan la diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris, pero definitivamente alguien piensa luego, luego, en si quieres incluso hasta insultar a alguien, pues te falta sustancia gris, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por sustancia blanca y por qué la importancia de evaluar la integridad? Bueno, el sistema nervioso en términos generales, como tal, se divide... Lo podemos dividir de muchas maneras. Anatómico, podemos dividirlo funcional, podemos dividirlo citológico, que es donde la gente más se siente cómoda, es decir, ah, la neurona, ¿no? O neuronal. Pero también hay otra estructura que tiene aquí. Y podemos... Bueno, muchas más estructuras, pero otra gran división popular es la clima. Y otra división es la de la histología. Entonces, histológicamente podemos dividir el sistema nervioso entre sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris está formada principalmente, repito, principalmente por el cuerpo o por la cuestión del cario, que llamamos, de la neurona. Y la sustancia blanca, hay varias células, no solo es la neurona, que es la colita, la axón, sino también están otras células que les dan su sostén, ¿no? Como las glías, en fin. Entonces, en términos generales, la sustancia gris es la neurona y la sustancia blanca son otros sustratos celulares, pero principalmente lo que llamamos las conexiones y los fascículos celulares, que son el análogo al nervio, lo que todo el mundo dirámos con los nervios, pero dentro del sistema nervioso celulares. Finalmente, tú entonces, al decir que es importante evaluar sustancia blanca al año de vida, pues lo que quieres saber es la calidad de las conexiones dentro del mismo cerebro, ¿no? Claro, claro, evaluar la estructura y ver cómo está. Nosotros llamamos SINA, neuroimagen, cómo está mielinizando. Al fin y al cabo, es un patrón, no es el único, pero es un patrón que podemos evaluar de manera muy gruesa, cualitativamente, de cómo se va dando este patrón de desarrollo. Y también hay métodos cuantitativos donde podemos tener valores de cómo está mielinizando, que eso en el área de neuroimagen le llamamos parámetros de difusión, que tiene que ver con una técnica que se llama tracto. Es otra cuestión innovadora que se ha desarrollado en la Universidad de Investigación en Neurodesarrollo durante la última década, en donde aprovecho para comentar que fuimos los primeros a nivel nacional en desarrollar el análisis de parámetros de difusión y cartografía en México. Desde el 2000, de hecho ya son más de 10 años, en el 2010 comenzamos a hacer este tipo de decisiones y fuimos los primeros en presentar resultados a nivel internacional en el 2012. Entonces, fuimos el centro con mayor curva de experiencia en la Universidad de la Universidad de México. En el euro, ¿no? Me desvié un chorro, pero regresando al daño cerebral, hablábamos del tema de leucomalacia y de que al final al no hacerse las resonancias, pues está subdiagnosticado. Sí, no se diagnostica. Y bueno, la pregunta se cuenta en lógica sería, bueno, ¿y cómo sabes que no se diagnostica? Si en México nunca hay que ser tracenar. Bueno, o se tienen otras cifras. Bueno, en la unidad de investigación en neurodesarrollo pensamos seguimiento periódico estrecho, porque es un protocolo de investigación, en donde hacemos resonancias al ingreso que estamos hablando de los primeros dos o tres meses de vida. Posteriormente se decían a los seis meses, a los doce meses, a los dieciocho, a los veinticuatro, a los treinta y seis meses y a los ocho años. Y después hicimos otro protocolo donde nos extendimos desde los ocho hasta los dos. Bueno, así es como hemos detectado que en México no se diagnosticará la eutomalacia porque un porcentaje muy importante de los pacientes mostraban datos asociados compatibles con la eutomalacia periventricular notística entre los dos y los veinticuatro meses. Y esto coincide con los números a nivel internacional. De hecho, la resonancia del año, dos años, precisamente va con el objetivo de detectar la eutomalacia periventricular notística. Hablando seguramente de sistemas de salud un poco más bien organizados y donde es comparable en el sentido de que se hace rutinariamente, entiendo. Y si tú ves que en tu muestra o en tu población de estudio se replica lo internacional, pues es como le da cierta validez porque la proporción se mantiene, ¿no? Claro, a ti Mauricio, vale la pena mencionar que estos estudios con esta frecuencia tan intensa es porque son protocolos de investigación. Posteriormente se llegaron a lineamientos entre comentaciones internacionales en donde, ok, ya vimos y yo te puedo decir que mi experiencia en la última década que llevo diseños en la unidad es acorde a estas recomendaciones en donde, ¿para qué hago también resonancia a los seis meses, a los ocho, a los nueve? No es necesario. Se ha visto que el gran porcentaje de los patrones o de las alteraciones la podemos ver en el lapso de los ocho a los doce meses. Es por eso que la resonancia entre el año y el año y medio es una resonancia que nos va a permitir detectar esa patología. Y con esto cubres los dos grandes espectros, las lesiones severas o de moderación severas en la etapa perinatal o en los dos meses de vida y en el año cubrimos el espectro de lesión o las lesiones que son más leves. Entonces, ya con esto puedes tener una evaluación un poco más certera desde los patrones muy, muy, muy sencillos hasta los más complejos. Es decir, de lo más leve a lo más severo. ¿Qué diferencia hace entonces detectar algo y empezar, por lo tanto, tratamiento después de la resonancia de los primeros meses versus la del año? Sí, era lo que comentaba. Digo, si bien hay lineamientos, también comentábamos que la clínica es la mandatoria. No es una receta de cocina por brutal, que hay que ver cada caso en específico. El hecho de tener una lesión severa va a impactar seguramente de manera importante en el desarrollo motor. Entonces, el desarrollo motor a su vez tiene un periodo de madurez en el cual los primeros seis meses son fundamentales. Entonces, hay que hacer un diagnóstico y detectar lo más grueso, lo más importante, el impacto motor o impacto en la desigualdad a nivel cerebral y tratarlo de manera lo más temprano posible. El desarrollo cognitivo, como tú lo sabes, o como lenguaje, tiene otros tiempos, por decirlo de alguna manera. La temporalidad del desarrollo no es igual al desarrollo motor. De hecho, incluso los sitios motores no son los mismos que los sitios en lenguaje ni los sitios cognitivos que podríamos definirlos de alguna manera. Entonces, la parte cognitiva en donde el niño seguramente va a manifestar aspectos clínicos en la primaria, que es de cuestiones escolares, cuestiones de lectura, cuestiones matemáticas en la que trabaja con abstracción, etcétera, es donde lo vamos a manifestar. Entonces, si nosotros hacemos una correlación entre el desarrollo motor en los seis meses, pues que es temprano, pues antes de los seis meses. Primeros dos meses. Si yo voy a hablar de algo que solo me va a impactar en lo cognitivo o va a tener un impacto importante en lo cognitivo, estamos hablando que la detección temprana al año de vida o a los dos años sigue siendo una detección temprana para aspectos cognitivos. Entonces, es muy importante darle a cada aspecto la justa dimensión y repito, su temporalidad. Si bien es la misma patología, no va a impactar de igual manera dentro de las esferas. No sé si lo estoy explicando. Sí, por la forma en la que estos se desarrollan. Exacto. Aunque yo creo que es importante considerar que aunque a lo mejor algún aspecto cognitivo se vuelva evidente cuando inician a la escuela, no significa que la construcción de el proceso la madurez no haya tenido ya un rato antes. Entonces, este... Correcto. Totalmente de acuerdo. Aquí la cuestión es que este tipo de patología es visible desafortunadamente entre los ocho y doce meses. Sobre todo la L como la superviscula crotista. Entonces, sigue siendo un reto diagnóstico en los primeros meses. Pero estoy totalmente de acuerdo. Lo ideal es detectarlo lo antes posible. Pero, obviamente, representa un reto. Y no se está diagnosticando. Creo que una detección oportuna en el año es obviamente más que justificada. Ahora, también podríamos preguntar bueno, ¿y por qué no tratamos a todos los niños con factores de riesgo que hay en México? Bueno, simplemente la cuestión económica, infraestructura y la logística y el personal que requiere pues obviamente lo hace complicar. Entonces, tienes que aprovechar y determinar tus recursos con base a la necesidad de la salud. Entonces, es muy fácil, ¿no? Y me han dicho, bueno, ¿por qué nos tratamos a todos los niños con factores de riesgo? Bueno, a lo mejor todos los pacientes no necesitan una intervención temprana y también no necesariamente van a necesitar una intervención en todas las áreas o en todos los aspectos. Entonces, vamos más a colación de aprovechar los pocos recursos que hay en el país y hacerlos de manera personal y específica. Que al fin y al cabo tiene una justificación económica, cuestión como modelo de salud, como modelo de salud pública, perdón, en donde tienes que optimizar tus recursos para la mayor cantidad posible. Y creo que esto ahorita se entiende mejor en cuestión de pandemia. ¿A quién vacuno? Pues a quién lo requiera. Oye, pero también un paciente de 30 años lo requiere. sí, pero las complicaciones no son las mismas. Entonces, obviamente, no podemos dar una intervención temprana a todos los pacientes. Y también te puede decir que esto también lo he visto una y otra vez a década que he trabajado en una unidad en donde los recursos tienes que optimizarlos. Yo creo que ese es un gran mensaje que espero al menos genere cierto pensamiento en las personas. A veces es muy fácil criticar algunas decisiones de los sectores de salud, de los organismos que regulan esas cosas cuando no es nada fácil llegar a decisiones que maximicen el beneficio con los recursos que hay. Y eso está en todo. Vacunas, ahorita que está muy de moda, aunque cierta demagogia pueda al final influir, pues uno espera que todas las decisiones se hagan con base en maximizar los recursos tomando en cuenta el costo-beneficio. Y eso pasa con los efectos adversos de los fármacos, con las sensibilidades y especificidades de pruebas, con todo. Claro, y neurodesarrollo no es la excepción. Sobre todo si tú determinas los derivas un recurso a personas o a pacientitos que sí lo ameritan, pero quizá la secuela no va a ser la misma que el paciente que seguro va a desarrollar o tienen, bueno, altas probabilidades de desarrollar para desacelerar. Entonces, es algo que da bastante para discutir, pero bueno, no es el objetivo de esta charla. Lo que sí es importante comentar es que son evaluaciones transdisciplinarias donde deben intervenir especialistas múltiples, dedicación, terapia física, contras del cuarte, neuroimagen, radiólogos, radiólogos, psicólogos, neuropsicólogos. Entonces, es un área de neurodesarrollo a cual convergen muchísimas áreas y bueno, hay que trabajar en equipo y aportar lo más posible las brechas conceptuales entre especialistas y que además la intervención es igual de multidimensional, ¿no? Yo sé que se centran en una terapia neurohabilitatoria, pero al final la intervención también va hacia nutrición, hacia psicología para los padres y para los niños. O sea, sí es un tema bastante importante, pero de todo esto, el que es bastante valioso en términos no sólo de la cantidad de profesionales que están metidos, sino en recursos que implica porque eso cuesta dinero, ¿qué beneficios, qué resultados han obtenido en la unidad? Es decir, ya identificamos riesgos, ya detectamos daño y ya estamos interviniendo. ¿Qué vemos con eso? Sí, bueno, definitivamente en 15 años se ha generado muchísima influencia científica desde el inicio dirigido por la doctora, comandado por la doctora Talbert Pagno y Reyes, en donde hay muchísimos resultados dependiendo del área de la que hablemos. En términos generales voy a resumir así de manera muy, muy rápida que se ha demostrado a nivel científico que la intervención temprana modifica o disminuye las secuelas motoras y cognitivas lo motor a corto y largo plazo y lo cognitivo a largo plazo en donde los pacientes que han sido tratados tienen un mejor desempeño que los pacientes o aquellos pacientes que tuvieron factores de riesgo similares, alteraciones similares y no fueron tratados. Entonces, definitivamente está demostrado que la intervención temprana modifica el pronóstico neurológico a corto, mediano y largo plazo. La última publicación científica en este sentido que hicimos fue el año pasado en donde mostramos que incluso hasta 16 años después se observan los beneficios del tratamiento en daño cerebral de moderado a severo. Entonces, estos son datos muy importantes que reflejan el trabajo de la última década de los últimos 15 años de neurodesarrollo en México, no solo y echándoles muchísimas flores a todos los que hacen el trabajo de la unidad de... Yo no sé si la gente tenga idea de lo difícil que es hacer un estudio longitudinal a 16 años de lo que eso implica. Un estudio de esos es valoradísimo en la ciencia. Entonces, pues está buenísimo. son... ¿Qué te digo a ti, Mauricio? Tú lo sabes perfectamente. Desde el reto logístico, metodológico que implica hasta... de personal, porque siempre como todo en la vida hay cambio de personal, hay cambio de estrategias, hay cambio de criterios, pero el lograr mantenerlo durante 15 años es toda una labor impresionante donde definitivamente el mérito de gran parte es de la doctora Talía Harmony a un institucional. Oye, Manuel, antes de preguntarte para ya centrarnos en tu proyecto actual, ¿me podrías decir que yo de niños sé muy poco a qué entendemos por parálisis cerebral que mencionaste hace un rato? Sí, la parálisis cerebral es un tipo de secuela más temida, por decirlo de alguna manera, del daño cerebral perinatal. Es la expresión clínica heterogénea, es decir, que puede tener desde un grado variable de desempeño motor, pero se caracteriza por alteración motora principal. Mucha gente lo asocia a discapacidad intelectual, pero realmente parálisis cerebral no estamos hablando necesariamente de discapacidad. De hecho, depende de la publicación, algunas publicaciones asocian 50% de la muestra con discapacidad intelectual, pero básicamente es una alteración que puede ser heterogénea, pero se caracteriza por alteraciones de discapacidad motor. Pero puede estar acompañada de causas convulsivas, alteraciones cognitivas, discapacidad intelectual, problemas obviamente del lenguaje, es todo un espectro florido, pero digamos que el quinto medular es la incapacidad o discapacidad en el desempeño. ¿Y a nivel etiológico es igual de heterogénea? Sí, hablando de factores de riesgo, sí, pero también puede ser, muchas veces lo han asociado a cuestiones genéticas, en donde sí hay alteraciones, pero no es tanto por un factor de riesgo perinatal, sino son otras etiologías. Pero en términos generales, la principal, la etiología es el daño cerebral perinatal, y ahí tenemos un espectro neuropatológico, es decir, muchísimos tipos de lesiones cerebrales que pueden causar parálisis cerebral. Por mencionar algunas, las más importantes, si me lo permites, en la etapa de los pacientes prematuros, la principal es la letromalacia perinatal, quística, es la principal, la principal patología del prematuro, hemorragias, y en el paciente a término, bueno, también está asociado principalmente el cepalopatía hipoxicoesquémica, pero también patologías metabólicas, y las principales causas puede ser un infarto cerebral, una hemorragia cerebral, o alteración con la bilirubina. ¿Alteración con qué, perdón? Con la bilirubina. Ok. Nosotros le llamamos hiperlirubinemia, y esto va y se deposita en los ángeles de la base, luego pálido, el pitame, principalmente, en los ángeles de la base, y causa alteraciones también, y causa otro tipo de paralisis cerebral, que aparecen las indicaciones, que habitaron obviamente las situaciones técnicas, pero también puede causar este espectro. Y este tipo de patología la vemos más frecuentemente también en pacientes de la diabetes. síndrome con distintas expresiones neuropatológicas. Exacto. Para explicarlo mejor para el público, la parálisis cerebral es como un conjunto de signos y síntomas que las causas pueden ser muchas. Por decirlo de una manera muy, muy, muy básica. Es eso. La parálisis cerebral es una alteración principalmente en las habilidades motoras, pero puede estar acompañada de otro tipo de manifestaciones y las causas pueden ser muchísimas, pero principalmente estamos hablando del periodo perinatal. Y aquí la pregunta es, bueno, si es perinatal, ¿por qué en México se diagnostica casi siempre entre los 18 y 24 meses? Esa es la gran pregunta. Hemos desarrollado métodos por resonancia magnética convencional y cuantitativa a través de técnicas como cartografía y la parálisis cerebral. Ese ha sido un proyecto también de la unidad de neurodesarrollo, pero también es un proyecto personal y de investigación que hemos desarrollado en los últimos básicamente seis años. Y con estas técnicas podemos detectar los pacientes que tienen altas probabilidades de desarrollar parálisis cerebral en los primeros dos meses, tres meses. Ok, y justamente entonces son los proyectos Neuroimagen México y Neurociencias Pediátricas de México. Es correcto. ¿No? La intención es detectar los pacientes que tienen altas probabilidades de desarrollar parálisis cerebral y detectarlas en los primeros dos meses. Y este modelo, digo, no es un modelo que sea reciente, repito, la unidad de investigación y desarrollo lo ha trabajado en los últimos 15 años, un modelo que está aprobado que funciona y bueno, parte de la curva de aprendizaje hay que reconocerlo, se debe a base a que llevo 10 años perteneciendo un colaborante en la investigación y en la investigación. Entonces, es un proyecto que inició la doctora Talia Harmony en donde he tenido la fortuna de formar parte en los últimos 10 años y bueno, como experiencia profesional ganamos esta información. Oye, Manuel, ¿y quién vale la pena que se ponga en contacto contigo? ¿Dónde están? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Es decir, hablando de los servicios de los que se puede beneficiar las personas, ¿nos platicas un poco? Sí, el proyecto de Neuroimagen México es un proyecto que está en varias ciudades. Estamos en la ciudad de Monterrey, estamos en la ciudad de Confecinas en Guadalajara, estamos en San Miguel de Allende, en la ciudad de Querétaro y tenemos Gumes y Salángeles con músicos y marcas, pero estamos en una cadena muy importante en la ciudad de Torreño, Coahuano. Ok. Estamos en varias ciudades y la persona puede hacer una resonancia en los centros que tenemos colaboraciones y instalaciones se hacen en el estudio y nosotros procesamos los resultados. Eso es con respecto a Neuroimagen México y Neurociencias Pediátricas de México estamos en la ciudad de Querétaro muy próximamente en el momento. Buenísimo. ¿Te parece si les dejamos los datos de contacto aquí en la descripción? Claro, si me haces el favor y te paso la información igual lo puedes presentar. Buenísimo. Pues Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por la plática. Luego yo soy y me pasa con todos, me empiezo a divagar o pregunto otras cosas, pero bueno, eso yo creo que siempre es producto de pláticas tan interesantes con personas tan interesantes y pues ojalá la gente le dé la suficiente curiosidad para investigar un poco más al respecto, para conocer mejor las opciones que tienen, a lo mejor transmitírsela a las personas que conozcan y con la idea de que todos puedan mejorar pues al final la atención en términos de salud que reciben. No, al contrario, la verdad es que se me fue el tiempo rapidísimo, lo disfruté mucho y como dices, uno se apasiona en lo que te hace y ahí se pierde la emoción del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien y estamos en comunicación. Un placer. Gracias.